Y los ayuntamientos se olvidan de atender sus responsabilidades para mejorar y servirle a sus ciudadanos. Por eso, la participación del Partido de la Liberación Dominicana en ese ayuntamiento debe involucrarnos a todos nosotros, al senador, a los diputados y como muy bien dijo Nelson Guillén, al propio alcalde del municipio de San Cristóbal, representado por él, para poder impulsar todo lo que sea necesario para que este distrito municipal pueda convertirse en una tacita de oro, en un distrito modelo a nivel nacional. Por eso, nuestro compromiso debe estar enmarcado, y se lo digo frente a los cuatro precandidatos al distrito, de que nuestro compromiso, independientemente de quien sea el ganador de esos cuatro compañeras y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, en primer orden, el compromiso está con la comunidad. Por lo tanto, quien sea ganador tendrá que contar con el respaldo de los otros precandidatos del partido para así, todos juntos, todos juntos, trabajar a favor de Atillo y a favor de cada uno de los ciudadanos de esta comunidad.